¿Qué te da, mamá ahí? ¿Ran? ¿Qué te da, mamá? Es bueno lo que vos te ya sabes, ¿no? Bueno, no. ¿Qué te da, mamá? Cuando mi chiche, tu chacha, que rico se deseaba Rico, rico que te daba y que tu viento la pasaba Como Ñejo estoy feliz porque ya no quiero nada Y pa' la mierda que se vaya Yo no voy a rogar, te voy a buscarme un par de culo pa' pasarla bien Y yo olvídate, me da rabia Porque cuando fumo ese culo, me da ganas, te vuelves a comer Y pa' la mierda que se vaya Yo no voy a rogar, te voy a buscarme un par de culo pa' pasarla bien Y yo olvídate, me da rabia Porque cuando fumo ese culo, me da ganas, te vuelves a comer Y yo no te voy a rogar, ni he pedido un beso Me cansé de tu mentira y de todo eso Yo no te voy a negar que extrañaba tu cuerpo Estoy esperando los meses que se pase esto Y pa' la mierda hoy te mando hoy No quiero nada con vos Te regalo con papelito Fregimos tu calamera amor Natalia con vos Soy un arahilla o amor Y pa' la mierda que se vaya Yo no voy a rogar, te voy a buscarme un par de culo pa' pasarla bien Y yo olvídate, me da rabia Porque cuando fumo ese culo, me da ganas, te vuelves a comer Otra noche más que no contestar Te escribo el celular y no hay respuesta Como un pendejo parado en tu puerta y ya no Yeah G's On the beat, on the beat Tony Tenon Tu negrito mami Javi Ebar Javier Head of Music F2 Pa' la fucking mic Pa' la fucking mic